Las leyes de los gases, ¿vale? Hay una teoría que es la teoría atómica, que dice cómo se comportan los gases. Los gases son bolitas chiquetitas, que están muy separadas unas de otras y que se están moviendo a determinada velocidad, ¿vale? Y solo influyen tres magnitudes, que son la presión, el volumen y la temperatura, ¿vale? Si no te acuerdas, te acuerdas del baloncesto, pivot, ya está, ya no se te lo pide. ¿Qué es la presión? Si tú coges un globo e inflas algo, la presión es, como tú sientes por fuera el golpeo de las moléculas de gas sobre las paredes del recipiente, ¿vale? Si es un globo sobre el plástico, si hay más presión, estás moviendo más rápido. El volumen, pues lo que ocupa, y la temperatura es también una medida de la velocidad que tienen las bolitas. Cuanto más caliente está, más rápido se mueven. Cuanto más rápido se mueven, más empujan. Entonces hay tres relaciones, yo no me acuerdo los nombres. El volumen es más igual que la presión. Pero hay relación entre P y V. La relación entre P y V, que es directo, inversa. Más presión, más volumen o menos volumen. Inversa. Cuanto más presión haces tú sobre un... Sí, pero también si lo piensas, cuanto más presión hay, más se ensancha y más volumen coge, ¿no? La presión la ejerces de fuera. Pero tú coges un globo. Cuanta más presión ejerces de fuera, menos volumen ocupa. Claro, claro, pero si tú coges un globo, empiezas a llenarlo, cuanto más se llena, más presión tiene. Y más se ensancha y más grande. Hacia afuera. Cuanto más presión actúa sobre un objeto, menos volumen ocupa. ¿Vale? Esa es la ley de... no me acuerdo, Boyle-Mariot, me parece. Que se puede representar matemáticamente así. Y el problema que te pueden poner es muy simple. Un globo ocupa... A ella, sí. A ti, no. ¿Había hecho monja? A eso suelo ser pegada a ella. Claro. ¿Qué ha venido copiando? No lo sé. Te está riendo hasta este. Un globo ocupa 4 litros a... 3 atmósferas de presión. ¿Cuánto ocupará 6 atmósferas? Venga. Esto sería P1, V1, P2. Y unido sería 2 entre 6, 2 litros. Está claro que si la presión es el doble de 3 a 6, el volumen disminuye a la mitad. ¿Vale? Cosas de unidades, ¿vale? Te voy metiendo... Una atmósfera... Son 760 milímetros de mercurio. Porque la presión te la pueden dar en milímetros de mercurio. Y en la fórmula, tú la tienes que poner en atmósfera. De todas formas, en esta... Si están las dos unidades igual, se puede quitar. O sea, no hace falta cambiarla. En la que viene después, si hace falta. Pero aquí no. Relación entre la presión y la temperatura. Si tú calientas algo, las partículas que lo forman se mueven más rápido. Eso tú lo ves desde fuera como un aumento de presión. ¿Vale? Entonces, la relación entre la presión y la temperatura es directamente proporcional. Y la fórmula que la relaciona es... Dividiendo. Fíjate que cuando es inversa se multiplica. Y cuando es directa se divide. ¿Vale? Cositas de unidades. Porque la temperatura siempre tiene que estar en... En Kelvin. ¿Vale? La temperatura en grados Kelvin... Es que hay un límite inferior de temperatura. ¿Vale? Tú no puedes tener... Cuidado. Se maio el estornudo. Es que te querías estornudar. Se maio. Pero no. Se maio. Bueno. Hay una temperatura por debajo porque una temperatura es la velocidad a la que se mueven las moléculas. Pero hay un momento en que están quietas. ¿Vale? De esa temperatura no se puede bajar. Porque ya menos que quieto no se puede estar. Entonces esa temperatura se le llama el cero absoluto que corresponde a menos 273 grados centígrados. O 0 grados Kelvin. Entonces nosotros ahora estamos a 273 grados centígrados. Son 273 Kelvin. Y nosotros estamos a 273 más 30. 303 Kelvin más o menos. ¿Vale? ¡Uy! ¡Hace 40 grados! No señora. 313 Kelvin. ¡Uy! ¡Qué especialito eres! ¡Habla bien! Entonces, un globo a cero grado tiene una presión de 2 atmósferas. ¿Cuánto tendrá a 100 grados? Bueno, vamos a poner a 40 grados. ¿Vale? Entonces yo digo. Presión 1. 2 atmósferas. Temperatura 1. 0 grados que son 273 Kelvin. Presión 2. No la hace la temperatura 2. ¿Vale? 313. O sea, la presión 2 sería 2 por 313 partido de 273. 2,29. 2,293. ¿Perdón? Sí. Fíjate que al aumentar la temperatura aumenta la presión. Por eso no tienes que dejar una bombona al sol. Se calienta, el gas está dentro, se calienta, aumenta la presión, te queda ahí. Eso no tiene nada que ver con... Porque no te lo espera. Yo creo que eso es psicológico. O sea, como no te lo espera, pues te huele peor. Déjame... Tú que te ha dado... No, me he dicho que te ha traído cosas... No, me he dicho que se ha ido... Toma. Y Rae, ¿a que aquí te lo pasas mejor? Sí. Que en tu casa. Pues ya está, te va a quedar torita leyendo. Es como ha caído, ¿eh? Claro, eso es lo que tienes que hacer. Pues venga. Me ha llamado a jugar y me la ha dicho. ¿Cuándo es un guasa? Yo no voy a decir que... No sé lo que se está preocupando por fin por mi cultura académica. Eh... Se preocupa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué quiere decir tú? ¿Cuál es por subir? No, por subir no, porque... Yo no sé, bueno. No sé si se preocupa lo ha dicho muy convencido. Voy a tener que creerlo. Tendría que excusar la otra parte. Claro. Yo, oye. Hombre, por supuesto. Es que no, mío es porque ha sido amigo mío y vivo con él. Entonces mi opinión a lo mejor no es... Pero bueno, yo dudo mucho que esa persona no se preocupe por sus alumnos. Lo dudo mucho. Perdona, respecto a Gézimo, no sé si no te voy a decir nada más. ¿Qué? Ya te he dicho lo que me dijo. La otra. ¿Cuál es? ¿Qué falta? La V con la T, ¿no? Venga. A más temperatura, más volumen o menos volumen. Cuando me pongo caliente, aumentar el volumen. ¿Eh o no? ¿Por qué? Porque... Porque esto se mueve más rápido. Al moverse más rápido, golpea con más fuerza contra las paredes. Y si esto es elástico, se estira. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Vale? O sea, realmente tu cuerpo está a más temperatura. O sea, es verdad. Y bueno, se nota. Ya está. Entonces, la relación es directa. A más temperatura, más volumen. Cuanto más caliente está, más ocupa. ¿Qué pasa en las bombonas? Que las bombonas, como la estructura no es elástica, llega un momento en que se rompe. ¿Vale? Y explota. ¿Vale? 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 Y a mí me gusta este porque se ve realmente, por ejemplo, a 0 grados, un globo ocupa 2 litros. ¿Cuánto ocupa 40 grados? 2 litros. Entonces, V1, 2. Temperatura 1, 273. Ah, es igual que ese. Es que al final es lo mismo. Y cuando son varias cosas, pues 5 litros. Y no se te olvide, ¿vale? Pues ocupa 2,27 litros. ¿Vale? El hume aumenta un poquito. No es al doble, pero sí aumenta. Bueno, pues estas tres fórmulas, esto es como los diez mandamientos. Y al final se resumen en dos. Que son, amarás a Dios sobre todas las cosas y... ¿Cómo era? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Yo tengo unos amigos que amarás a Dios sobre todas las cosas y santificarás la fiesta. La fiesta, vamos. Son sagradas para ellos. ¿Puedo borrar esto? Entonces, estas tres fórmulas se pueden resumir en una, nada más. Que es la que tú vas a usar si te ponen en un ejercicio de esto. P1 por V1 partido T1. Igual a P2 por V2 partido T2. De forma que si te cambian dos cosas, puedes hacer la fórmula. Por ejemplo, un gas ocupa 5 litros a 1 atmósfera y 0 grados centígrados. ¿Cuánto ocupa a 2 atmósferas y 40 grados centígrados? Por un lado, si aumento la presión va a ocupar menos. Pero si aumento la temperatura, se va a expandir un poco. Entonces va a quedar un poco ahí... De todas formas, el aumento de la presión es mayor que la influencia de la temperatura. Presión 1, 1. Volumen 1, 5. Temperatura 1, 273. Presión 2, 2. Volumen 2, lo que quiero saber. Temperatura 2, 303. Por si alguno todavía no sabe simplificar y pasar las cosas... 303 le pasa aquí multiplicando. Y el 2 pasa dividiendo. Y da 2,266 litros. ¿Vale? O sea... ¿El volumen? Sí, el volumen. ¿Qué? ¿Que se da igual la unidad que lo puedo poner? ¿No? Que la bolsa igual. Sí. En esta fórmula sí. En la que vamos a ver ahora ya, que es la bonita, ¿no? La fórmula...